Hoy en la cocina, con el auspicio de Todo lo que haces siempre tiene ese toque Imperial, más rica de lo que imaginas La toalla común se deteriora, Skodura Max se puede reutilizar Skodura Max definitivamente Dura Max Nuevo sistema de lavado Aqua de Mave Con hidro remolinos Mave, el corazón De tu hogar Hola amigas y amigos, bienvenidos a Hoy en la cocina Soy Virginia López y feliz de acompañarles un día más Pues bueno, vamos a realizar el día de hoy unas ricas humitas Chumales la llamamos acá y choclotandas por el norte Vamos a ir hablando de este maravilloso plato que es tan típico de nuestra gastronomía Y bueno, feliz como les digo de compartir esta receta y todo mi cariño con ustedes Les invito a que nos visiten en nuestra página web www.telerama.es Ahí está el video, ya saben lo que vamos a hacer hoy ya para la tarde Está ahí el videíto para que no se pierdan ningún paso Yo creo que todos sabemos hacer humitas a nuestra manera Pues esta es mi receta y para los que no saben Hoy día vamos a aprender paso a paso para realizar esta deliciosa preparación Que bueno, es muy típica de todas las familias ecuatorianas También nos pueden enviar comentarios, sugerencias, lo que ustedes quieren aprender a preparar En este es su programa que es hecho con todo el cariño del mundo Y antes de que me olvide, para la señora que nos llamó ayer, Carmita Echeverría Pues le mando un beso grandote, muchas gracias por su fiel sintonía y por sus lindos deseos Ahí estaban en sus pantallas los teléfonos a que nos llamen También la dirección de correo electrónico para que nos escriban Y ahora sí, vamos a empezar a trabajar Bueno, vamos a hacer las famosas humitas Que yo creo que cualquier turista, cualquier invitado, cualquier persona que nos visite Desde otro país, no hay cosa más rica que brindarles Una humita con un café o con un chocolate Eso es un clásico Y persona que la prueba, persona que se enamora y se fascina de esta preparación Bueno, la dicen humita en la parte de la costa Bueno, también en Loja, ¿verdad? Y nosotros aquí en Cuenca o en el Azual le llamamos chumal Y en la parte del norte, en Quito, le llaman choclotandas Entonces vamos a realizar esto Tengo choclo tierno Está más o menos, casi un galón de choclo tierno y listo para licuar Pueden ustedes, si tienen una máquina de moler De esas antiguas que las tiene mamita, que las tiene su abuelita Y pueden comprarlas ahora, pues es muy bueno tenerla en casa Ahí podemos moler En realidad, el choclo se debe moler en la máquina de moler Esa que es manual, que se le echa toda la fuerza y que terminamos así Fuertesísimos después Ahora sí, como yo no tengo este momento La maquinita Voy a poner a licuar el choclo Listo Si es necesario, le podemos poner un poco de agua A caso contrario, pues no Depende a veces el estado del choclo Si está La idea es hacerlo con choclito tierno Me contaban que en Saruma se hace la humita de dulce Pues la humita de dulce Y es primero que el choclo tiene que estar un poco más maduro No, no ya maíz maduro completamente Pero bastante madurito el choclo Entonces, eso va a hacer que le dé otra textura a la humita Vamos a ver Vamos Miren, esa quinta Ya, yo creo que sí le voy a echar un poquitico de agua Cuando tienen la máquina de moler, pues no necesitan Solamente, ya saben, el choclito ahí, directo Listo Y con una cuchara vamos a ayudar a la licuadora para que pueda hacer bien este trabajito Ay, vamos, téngame paciencia Perfecto Recuerden que este programa es para que usted lo pueda hacer en casa Así que si no tiene la máquina de moler, para eso está la licuadora Tenemos que utilizar lo que tenemos, ¿verdad? A mano Entonces, ahí va Vamos a poner aquí Y este primer bloque, pues tengo total solemnidad y silencio Porque tengo que seguir licuando el choclito Vamos ahí Mientras pongo el choclo en mi licuadora Quiero darles una súper buena recomendación Y es aceite mazorca de oro Ya lo saben, es excelente Es de sus aceites de súper, súper buena calidad Ya saben, se unió el maravilloso maíz con la soya Para darle ese sabor espectacular y ese secreto de salud en el aceite Porque yo quiero darles este buen consejito Para que sus platos sean aún más ricos ¿Saben cuál es el toque? Cocinen con amor Y yo lo hago en mi cocina, por supuesto Pero no puede faltar aceite mazorca de oro Ya lo saben, es del aceite puro de soya y maíz Cero colesterol Aceite mazorca de oro Lo mejor de la soya y el maíz en su mesa Así es que es excelente Bueno Sigo poniendo por aquí Bueno, seguimos licuando aquí el choclo Mientras yo me quedo haciendo esto Nos vamos a una pausa comercial Así de chiquita No se vayan, no se despeguen de sus pantallas Porque esta receta está riquísima Y no falla Regresamos Humitas Ingredientes 3 tazas de choclo tierno desgranado 2 cucharadas de mantequilla 1 cucharada de manteca de cerdo 2 cucharadas de queso rallado 1 cucharada de sal 1 cucharadita de polvo de hornear 2 huevos 1 cucharada de azúcar 1 pizca de anís 1 1.5 onza de aguardiente Y 10 hojas de choclo para envolver Regresamos Qué rica esta mañana Empezamos con toda la energía Pues para los que recién nos acompañen Estamos realizando unas humitas deliciosas Unos chumalitos Ya les voy a contar la historia de las marujitas Y toda esta tradición Que envuelve la preparación de los chumales Las humitas y las choclo tandas Que básicamente es lo mismo Bueno, mientras aquí me están ayudando Mis queridos amigos A licuar por ahí el choclo Para yo seguir trabajando Voy a batir las claras a punto de nieve Cuando vuelva a verla te diré Oh, 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 yeah Y siempre la amaré Este amor no les espera No siquiera el tiempo pudo más Si te ha ido a la ilusión Y siempre la acercado Y como la sol Como si fuera a soñar Junto con ella Cuando vuelva a verla La llenaré de rosas y boemas Y siempre la vuelva a verla Te robaré las ganas que me quema Pero cuando vuelva a verla Le diré Oh, 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 yeah Y siempre la amaré Este amor no les espera No se va a verla Te llenaré de besos Listo Terminamos ya con esto Voy a dejar por acá abajo Ahora voy a tomar una ollita Una cacerola Y vamos a derretir la mantequilla Con un poco de manteca de chancho Manteca de cerdo Ahora Les cuento también Que muchos creen Que la diferencia entre el chumar Y la humita Es que también la humita Puede ser hecha de dulce Y de sal Pues sí Igual que el chumal Igual que la humita Es lo mismo Cuando hagan chumal Pues recuerden Es la humita La tradicional humita Y también pues como les digo Las choclotandas Ahora La humita de dulce Se realiza Con más azúcar La misma preparación Pero lleva más azúcar Que sal Porque por lo general La humita es un sabor Lampeado Es un poco Entre dulce y salado Pero la humita de sal Se caracteriza por ser Un poco más dulce Y además Lleva algún tipo de licor Ya sea anizado O lleva vino Un poco de vino tinto Le da un color Y un aroma espectacular A las humitas Así las hacen En Por el oro Por ejemplo Listo Voy a dejar también Derritiendo la mantequilla Eso es Perfecto Mientras esto se derrite Yo les quiero hablar Ya saben De Scott Dura Max Mi amiga de todas las mañanas Mi infaltable Teresita Por supuesto Y ahora Nuestra amiga Teresita Nos trae las toallas De cocina Scott Dura Max Porque a veces Solamente hay que ver Para creer Compruebe la superioridad De Scott Dura Max La única toalla de cocina Lavable y reutilizable Del mercado Gracias a su tecnología De hidrotela Confirme su excelente desempeño Pero confírmelo En su cocina Recuerden siempre Que con Scott Dura Max Solamente hay que ver Para creer No me haga caso Nada más a mi Vaya Compre Pruebe Y luego me cuenta Si es Bueno Entonces estamos con todo Si Tengo también aquí Un poquito De aguardiente Si de licor De caña Nada más Que rico Salud Pinky Y vamos a poner Esta Este licor Porque le va a aportar Un saborcito Bien rico A una persona Que sabe muchísimo De nuestra cultura De nuestra De nuestro léxico Me contaba que de pronto Le decían chumal ¿Por qué? Porque llevaba un poquito De licor Entonces aquí se dice Que se chuma ¿Sabe lo que es chumal? Es emborrachar Entonces lleva un poquitico De licor Ahora Si quieren pueden utilizar Un poco de licor Anizado Que también les va muy bien Tengo aquí anís Que es del anís Chiquito El anís de pepitas chiquitas No es del anís estrellado Y también se lo puede hacer De diferente manera Se puede hacer una infusión Con este anís Para incorporar Y toda la masa Tiene su sabor Anís a licor Yo le voy a poner Nada más Un poquito de anís Alrededor Perfecto Gracias Mis queridos amigos Que me dan aquí Una manito A las mañanas Y la magia De la televisión Está lista Bueno Tengo aquí ya Como ven ustedes El choclo El choclo licuado Esta masita Y antes de ponerlas Como a ella Como a ella le gusta Ahora otra cuestión Se puede cernir Un poco Del líquido Del choclo De la leche Del choclo Si el choclo Está demasiado tierno Si es que sale Demasiado líquido Esa lechecita Pues lo pueden cernir Un poco Dejar que se escurra Un poco Ese líquido Y de ahí si Empiezan a trabajar En este caso Mi choclo Estaba perfecto Estaba en un estado Perfecto Y yo no voy A cernir Como ven Está así Ahora aquí Vamos a poner Calientita La manteca Diluida Junto con la mantequilla El sabor Que le da La manteca De chancho Solamente un poquito Le hace delicioso Al chumalito O a la unita Listo Mientras me quedo Moviendo esto Nada mas Que se incorpore Todo muy bien Nos vamos a un corte comercial Ya regresamos No se vayan Que está riquísima Riquísima Con un cafecito Ya ven lo que les dije Rapidito Regresamos ya Para ahora si Seguir preparando Estas ricas Humitas Siempre les digo Los Porque en mi cabeza Como toda buena Cuencana Pues el chumal Sale antes que la humita Entonces digo Vamos a prepararlos Quiero decir chumales Pero bueno Ya saben lo que es Ya saben ustedes Bueno Que mas voy a hacer Voy a poner un poquito De polvo de hornear Échele música Patito Para alegrarnos Que ricos estos Estos envueltitos Están típicos De nuestra gastronomía Ahora si Le voy a poner Un poco de anís Eso Realmente Realmente el anís Perfuma mucho Le da un sabor Bien rico Bien perfumado A esta A esta Chumal El chumal Como les digo Es porque Se lleva un poquito De licor Y Se llama choclo Tanda en quito Porque es como Una tortita de choclo Una tanda en quito Una tanda de choclo Bueno Ahora le voy a poner También Las yemas de huevo Que les voy a batir Un poquito Antes Yo digo siempre Cuando yo me muera No tanto que van a llorar Sino van a extrañar Estas sazones Estos sabores Y eso es un toque Mágico Cuando ustedes No estén Pues que les recuerden Por toda la maravillosa Pasión que le ponían En su cocina Ahí va Riquísimo Bueno ahora si le vamos A poner un toque De La punta Piquete Como dice De agua ardiente No 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 Ya ven Quieren que les diga Lo que dice el pinky Quiere que ponga todo El si quiere Chumarse Como se dice Quiere Bueno Esto ya está Voy a probar igual Un poquito Nada más Para ver Como está Nuestra preparación Así también se puede probar Vamos a ver Delicioso Perfecto Ahora Con un globo Voy a poner Las claras Batidas a punto de nieve Y muy despacito Con movimientos envolventes Para que no se baje La clara Para que toda Esa 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 Es espuma Le dé Muchísima textura A la humita Y no se baje La tortita Al momento de cocinar Ya ¿Qué les parece? ¿Les pareció fácil? ¿Verdad que sí? Sencillísimo A veces La verdad Nos complicamos Demasiado Y vemos Como que Ay no Es que pereza Hacer las humitas Pues no Son facilísimas Y son deliciosas Pinky le voy a hacer caso Primero Mave Bueno Mientras le echo aquí un poquito más de mi aguardiente A la masa de las humitas Vamos a hablarles de Mave Ya lo saben Mave es el corazón de tu hogar Y ahora nos trae unas puertas escalonadas en sus refrigeradoras Maravillosas Tienen una capacidad gigante Ya lo saben Tienen un diseño único Una distribución del espacio interior Bueno Es que es increíble Ustedes ponen todo ordenadito en su sitio Tienen las temperaturas adecuadas Porque cada producto necesita ¿No cierto? Una temperatura para mantenerse Por eso es que Mave es lo ideal Realmente tiene las refrigeradoras Que yo les recomiendo Además Lo más bueno Pues por supuesto Ahorran energía Porque tiene categoría De eficiencia energética Ya lo saben Les pueden encontrar En todos los almacenes De línea blanca En el país Mave El corazoncito de tu hogar Ya está Ahora sí Le pongo pinky Le pongo pisco Ahí va También quiero mandarle un saludito A la señora Lucía Vázquez Que bueno Siempre que hago mis compritas Me encuentra Y me dice que Que bueno Que le gusta mucho Nuestro programa Y me dijo Que un día Me va a enseñar A hacer unos tamales En hoja de achira Pero tamales de maduro O de plátano maduro ¿Qué les parece? Vamos a ver Si es que me pasa la recetita Y la hacemos Bueno Ahora sí Estamos listos Como vieron Nada complicado Yo me voy a quedar Arreglando todo esto ¿Para qué? Cuando regresemos Simplemente Envolvemos los tamales Les muestro cómo doblarlos Cómo colocarlos Porque tiene también su técnica En la olla tamalera O en la olla vaporera Y regresamos Así es que ya Nos vamos Unitas Ingredientes Tres tazas de choclo tierno Desgranado Dos cucharadas de mantequilla Una cucharada de manteca de cerdo Dos cucharadas de queso rallado Media cucharada de sal Media cucharadita de polvo de hornear Dos huevos Una cucharada de azúcar Una pizca de anís Media onza de aguardiente Y diez hojas de choclo Para envolver De que fuera gran cosa Lo chungo Adiós Que te vaya bien Seré Regresamos Y ahora sí Para armar Las deliciosas humitas Bueno Y ahí hay ñañitos Perdón Y es del apuro Bueno es que estaba aquí Limpiando y arreglando Todo listo Para preparar ya Las humitas Bueno tomamos una hoja O pucón Que también se le llama ¿Verdad? Pucón Y vamos a poner Un poco de esta preparación Depende como le digo El tamaño que le guste A usted si le gusta Servir las grandes Frondosas O quieren para un cafecito Para alguna No sé Algún Algún Evento de esos En los que queremos Servirlos como bocaditos Pues También los pueden hacer así Perfecto Uno Seguimos Esto se va a hinchar Se van Se van a inflar ¿Verdad? Las deliciosas humitas Por acá Doblamos así Y solamente se dobla La puntita Perfecto Luego les vamos a poner En la olla Vaporera Paraditas Para que se cocine Listo Yo les cuento Que ayer tuve una linda tarde Me reuní con Mi mamá Con mis tías Y así es como debe ser La cocina Me reuní con ellas Y decidimos hacer humitas Así es que yo ya Las adelanté Para que Ustedes vean Cómo quedan terminadas Es realmente un deleite Sentarse A cocinar A conversar Y así Yo preparé Esta delicia De plato Que es tan típico De nuestra cocina Eso es Doblamos Perfecto Tengo unas dos más Para hacer Aunque miren Cuánto me tengo Que quedar haciendo después Porque aquí Huelan las humitas A ver ¿Cuántas quieren Para llevar? Dos Pinky dos Carlitos Bonita nomás Porque el chistoso Va a ser con su mami En la tarde Humitas Ya me contó Bueno Y todos vamos a comer Aquí hoy día Unas ricas humitas Con café Uy Para el Santiago No les puedo ni contar El pobre Cuántas va a tener Que comer hoy día Para la fuerza Creo que unas cinco Le vamos a dar Al Santiago Listo Bueno Vamos a hacer solamente Dos más Y con eso Terminamos Este está un poco grande Vamos a hacerle con esta Perfecto Si ustedes ven Que está muy Líquida La preparación Pues antes de O mucha leche Soltó el choclo Antes de que Lo vayan a poner El resto de los ingredientes Pues ustedes Tienen que Cernir un poquito De esta preparación Listo Entonces ahora Voy a llevarme Esto para acá Tengo mi olla Vaporera Ya calientita Es súper práctica De verdad Les recomiendo Que la compren Y la tengan en casa ¿Qué voy a hacer? Para que ustedes vean Y que sirva de sostén Además que el sabor Siempre va A ser mucho mayor Si ustedes le ponen Hojitas En la parte baja También antes Como no había Hoy Hoyas vaporeras O tamaleras Pues con la La parte que queda De lo que Desgranamos del choclo Que se lo llama Tusa Pues con eso Se ponía una cama En la parte de abajo De una olla Y ahí se ponía el agua ¿Verdad? Luego se les Se le cubría Con una camita De estas hojas Y ahí es donde Se cocinaban Los chumalitos O las humitas Bueno Vamos a poner Las paraditas Eso es importante Para que no Uy Se nos cayó una Para que no se Caiga el relleno ¿Sí? Se va a cocinar lentito Más o menos Unos 45 minutos Al vapor Y cuando están listos Pues Apagamos Y lo rico Es comernos calientitos Y también Los podemos recalentar En una ollita Pues ustedes La pueden tener Uy Esta se abrió Mal envuelto Mal envuelto Todos estos Maravillosos Envueltitos ¿Ya? Y es así Como lo vamos a hacer Vamos a tapar Que se cocine lentito Con todo el cariño Ahí Despacito 45 minutos Más o menos Y está listo Ahora Yo solo voy a retirar Esto de acá Porque les cuento Que tengo unas listas Que ya las preparé Y por supuesto Las tengo en mi Refrigeradora MADE Bien cubiertas Pueden durar Hasta una semana Les ponen una fundita Plástica O les pueden cubrir Con papel film Y está bien Vamos a calentarlas Un poquito Eso Solamente vamos a poner Un minutito Dos minutos Depende de su microondas Como les funcione Ahora a mi ¿Saben como me encantan? De verdad Les ponen un sartén Y les van a tostar Así tostaditas Le hacen una capita Crujiente por arriba Deliciosas Y el sabor De las humitas Del día siguiente A mi me encanta Y es como que Los sabores se van quedando Se van quedando Y ya Ahora Algo importante Que yo no les dije Y en el corte ya hice Es que aquí Bueno yo le puse ya Un poco de Queso rallado Yo no le pongo ahí Al queso directo ¿Sí? Porque ustedes pueden poner Un poquito de queso Pero yo le mezlo En toda la masa Entonces en sí La humita tiene Bastante sabor A queso Anís Licor Y choclos Y es que es una fusión Espectacular Bueno Estamos listos Ahora les cuento Que la humita También se debe servir O se la sirve Normalmente Ahí en su hojita ¿Sí? Entonces la vamos a poner así Para que se vea Más lindo Y ustedes puedan Comerlo en casa Pues no se preocupen Están bien lavadas Las hojitas Están cocinadas Además Eso es Miren esto Es una delicia De verdad Yo se los recomiendo Háganlo en casa Pongamos esta que está Un poco más Más durita Por arriba Eso es Uy Esta se me partió Un poquito Perfecto Bueno Póngale todo el cariño Del mundo Yo le voy a poner Nada más A mí me gusta Sí porque yo las como Con Les pongo un poquito De azúcar Bueno Esas son mis golosinas Le pongo un poquito De azúcar Le pongo queso Le pongo nata Me tomo con un cafecito Y les va a quedar Espectacular Así es que Listas Mis queridas amigas Espero que las hagan En casa Pues aquí está Una deliciosa Humita Con todo el cariño Del mundo Y nos vemos mañana Para hacer unos tamales De zanahoria Súper saludables Y ricos Chao Hoy en la cocina Con un auspicio de Imperial Más rica De lo que imaginas Esta se desbarató Es Codura Max Quedó intacta Codura Max Definitivamente Codura Max Mave sabe que te gusta Darle gusto a todos Cocinas doble dele Únicas con doble horno